Se ha promulgado una nueva ley de identidad de género en el país. Ha causado polémica y queremos entender un poco más qué es lo que implica. Por ello, hemos invitado a la senadora del MAS, Adriana Salvatierra. Muy buenos días. Bienvenida a la revista. Ya está en vigencia. Bueno, muy buenos días a todos, a todas. Muy buenos días a la entrevistadora. Mire, ya entró en vigencia a partir de su promulgación este sábado. Fue una ley que atravesó por un conducto de socialización con los colectivos LGBT. Una ley propuesta por el Ministerio de Justicia y a partir de eso abordada, tratada y aprobada tanto en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores y promulgada. ¿Cuánto tiempo estuvo en debate? ¿Quién la presentó? La ley fue presentada en noviembre del año pasado. Fue presentada a través del Ministerio de Justicia en una gestión que se hizo de coordinar con los colectivos LGBTI. A partir de la cual emanó este proyecto de ley que contiene básicamente dos artículos que establecen un proceso administrativo para el cambio de identidad. La foto en el carnet y el nombre de la persona. ¿Se aceptó el proyecto tal cual se presentó o hubo algunos cambios? Hubieron algunas modificaciones en el tratamiento de la Asamblea. En Cámara de Diputados, por ejemplo, se aumentó una disposición final a partir de la cual, bueno, se reitera y se repite que en el artículo 63 de la Constitución Política del Estado se establece claramente que el matrimonio es entre el hombre y la mujer para evitar susceptibilidades que se han abierto en el debate público en la sociedad civil. ¿Necesitará una reglamentación esta ley o no? Evidentemente, lo que hace la ley, por ejemplo, en el artículo 9 es establecer los trámites administrativos a partir de los cuales una persona que quiera optar por el cambio de identidad de hombre a mujer en toda su documentación, no solamente en el carnet de identidad, sino también remitir toda su documentación a los ministerios de educación, a las cajas de salud, a los servicios nacionales del sistema de pensiones, a derechos reales, etcétera, etcétera, presenten la solicitud o el requerimiento ante el Ceresi como instancia que legitima y valida la emisión de certificados de identidad y a partir de esto, pues, también se continúan todos los trámites administrativos. ¿Qué cambios veremos en el carnet de identidad, por ejemplo? Un carnet de identidad tiene una foto, tiene el nombre de la persona, evidentemente el número de carnet de identidad, la dirección, la profesión, etcétera. Una curiosidad que muchos quizás no se habrían dado cuenta es que en el carnet de identidad no figura el sexo de la persona, no figura si es hombre o si es mujer. Los cambios que efectuará, por ejemplo, este procedimiento administrativo será directamente el cambio de la foto adecuado a la imagen que efectivamente tiene una persona y el cambio de nombre. Además, otra especulación que se daba alrededor de esto es que si esto podría ser, por ejemplo, habilitarse para aquellas personas que tengan antecedentes penales, etcétera. Al momento de presentar la solicitud ante el Ceresi, uno de los certificados necesarios para elaborar este cambio de identidad o para acceder a este procedimiento es precisamente un certificado de rehab, que son los antecedentes penales. Y una persona que esté cursando con algún proceso, sea penal, civil, etcétera, va a ser trasladada con su cambio de identidad junto a todos los procesos que esta persona está conllevando, evitando así de todas maneras que se pueda incurrir no solamente en la duplicidad de identidad, no solamente en la evasión de los juicios. Y un último elemento es que, bueno, precisamente este cambio de identidad, sea de hombre, mujer, mujer a hombre, en todos los documentos que consten, solamente puede efectuarse una sola vez y puede retroceder una sola vez. Es decir, si yo, por ejemplo, de Adriana Salvatierra paso a ser Jaime Salvatierra, el día de mañana, si yo quiero retroceder, puede ser realizado una sola vez y de manera definitiva. Bien, ¿qué es lo que implica en cuanto a documentación para comenzar el trámite? Bueno, implica, por ejemplo, una solicitud ante el Ceresi, una nota de la persona que solicita este cambio de identidad, y a partir de eso, una vez el Ceresi verifique toda la documentación presentada, es necesario, por ejemplo, que presente un certificado de nacimiento, un certificado, por ejemplo, de libertad de Estado civil, que también es pedido por el Ceresi, un certificado de descendencia, los antecedentes familiares, el certificado de registro de antecedentes penales, lo que decíamos que era el REJAP, una fotografía actualizada, y un examen técnico y psicológico que acredite que la persona voluntariamente está asumiendo este cambio de identidad. ¿El certificado de nacimiento se mantiene? ¿Eso no se modifica? El certificado de nacimiento será objeto también de modificación de acuerdo a las resoluciones del Ceresi. Se mantiene el certificado de nacimiento original, a partir del cual se establece quién es el papá, quién es la mamá de la persona, pero también esto va a ser objeto de modificación, porque este certificado de nacimiento también se requiere, por ejemplo, para la trámite de documentación. En la licencia de conducir sí especifica el sexo de la persona, ahí cambiaría. Ahí tendría que cambiar efectivamente, o tendrían que verse algunos otros mecanismos. Ahora, si yo cambio de sexo y me vuelvo hombre y me quiero casar con una mujer, ¿puedo llevar mi nueva documentación ante el notario? ¿Cómo va a saber que yo soy transgénero? Porque va a haber un hombre, va a haber una mujer, y va a validar el matrimonio. Quiero hacer énfasis en algo que fue objeto de discusión en la Asamblea Legislativa. Lo que le decía en un principio, el artículo 63 de la Constitución Política del Estado es clara. Podemos muchos, por ejemplo, como es mi caso, yo sí estoy a favor de las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Pero esa es mi posición personal. Desde la nueva legislación, esto no está constante. La Constitución es clara, el matrimonio es entre hombre y entre mujer. Bueno, primer elemento. El segundo elemento es que esta ley está dirigida para personas transexuales y transgénero. O sea, aquellas que están haciendo tanto modificaciones en sus seres físicas como hormonales para acceder al cambio de identidad. Entonces, a partir de eso, este certificado, por ejemplo, no habilita el matrimonio entre dos hombres. Porque la Constitución es clara. Y la disposición transitoria también ha dejado estrechamente cerrado ese marco. Pero sí, entre una persona ahora transgénero y una persona natural. Pero una persona transgénero en este momento está haciendo el traspaso de cambio de identidad. Ya va a ser legalmente del otro género. En absoluto. O sea, esto es el cambio de identidad. La disposición cambiaría. Entonces, sí sería legalmente reconocida como del otro género y sí podría acceder a los derechos que tienen como entremedio al matrimonio. Nosotros hemos buscado a partir de esta disposición final que esto precisamente no se sujete a otro tipo de interpretaciones. Mientras la Constitución Política del Estado determine que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, por lo menos todo está resguardado para preservar los mecanismos y los principios constitucionales establecidos. Bien. Queremos agradecerle por esta explicación. Se viene todavía un periodo más que es la reglamentación. Como bien nos decía, vamos a estar atentos a lo que esto implique. Muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Con más.